Tiene una cosa que solo tiene Sevilla Que solo tiene Sevilla, luna, sol, flor y mantilla Una risa y una pena y la Virgen Macarena Que también es de Sevilla Y tiene además Sevilla un tesoro a cada orilla La giralda y su campana, la esperanza de Triana Que también es de Sevilla Que también es de Sevilla Y Sevilla por tener, tiene la gloria en su mano A Jesús del gran poder Que también es sevillano Cartas iban y venían desde Londres a Madrid Desde Londres a Madrid Cartas iban y venían desde Londres a Madrid Yo estoy loco, vida mía Lo mismo que tú por mí Lo mismo que tú por mí En el palacio de Oriente Todo risa Rubén y Doña Cristina sonríe Que también es de Sevilla Que también es de España Que también es de Madrid Y de Iván y Andresta Y una vez que no he En el pueblo de Arco vive quien yo sé, vive quien yo sé. En el pueblo de Arco vive quien yo sé, pueblo de Arco vive quien yo sé. De quien yo sé que la sangre daría por volver a ver, la sangre daría por volver a ver. A quien pudiera vivir contigo en Arco, a quien pudiera vivir contigo en Arco. De quien pudiera vivir contigo en Arco, a quien pudiera vivir contigo en Arco, a quien pudiera vivir contigo en Arco. De quien pudiera vivir contigo en Arco, a quien pudiera vivir contigo en Arco. En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, se estaba besando con otra persona.